3, 2, 1, fire Seguros al afirmar que los libros no mienten Que nadie romperá los mitos, que nadie borrará lo escrito Pretenden destruir a tus sueños y a tu gente Pero no se percatan que en la vida ellos los vencen Y que hay un rey que los observa Y como un albatros encerrado en una jaula Vives oscurecido en un mundo inerte Y como un albatros cuyas alas se cortaron Tú vives hasta ahora En un mundo que no te dejó salir Tú hacia otra realidad Oh, 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 oh En la noche de soledad En la noche de sistemas líderes Nos llenan su paz La poca vida y los pocos que aún gozan de ella Al igual que sus máximos enemigos Quedan destruidos ante la oscuridad Que ya se viva Y todos los pocos que conocen el verdadero Sin indicado de la vida Y un rato, un rato, un rato La noche Cuando viene la noche La luna llena En soledad Cuando viene la noche Y un rato, un sal es libre Y un rato, un rato, su paz ¡Suscríbete al canal!